Nosotros somos sus amigos Los Bañales Junior Y queremos darle gracias a nuestros amigos de internet De las redes sociales Y queremos dedicarle esta canción ¡La Maestra! Apenas voy comenzando Y ya me siento muy mal Yo creía que los amores Todo el tiempo era gozar ¿Quién me lo dijo mi madre? Mi niño ya no se acerco ¿Tú qué sabes de la vida? Si apenas eres un cuerpo La maestra de la escuela Me trae bien enamorado Mi corazón ya se siente Un poquito apachurrado No voy a llorar por ella Porque mi papá se agüita Mejor fingiré un desmayo Para tenerla cerquita Los Bañales Junior ¡Ay, ay, ay! También me advirtió mi padre Que en eso de los amores Que me busque alguna niña Y no mujeres mayores La maestra de la escuela Me trae bien enamorado Mi corazón ya se siente Mi corazón ya se siente Un poquito apachurrado No voy a llorar por ella Porque mi papá se agüita Va a pensar que algo tengo O me duele mi pancita No voy a llorar por ella 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 No voy a llorar por ella